Periódromo albufera Nadie te quiere Pues albufera, seguro que viene gente Vale Pero no me muráis No me muráis tú Yo casi que me voy al barco No me gusta el pueblo mucho Si, pues todos en el barco vamos a encontrar una shit Y ir al pueblo Y moriré Hombre, si vas al pueblo y hay gente, matalos a todos Claro, no es que se, después Después se te olvida Que pesados ¿Veis por qué no os presto atención? No merecís nada bonito Ya te digo Yo voy a estar volando un año No seas cabrón, que eso es un suicidio Después no puedes bajar No Vale, pues ya tengo un franco tirado Y aquí oigo pasos enemigos Hijo de puta Uf, lo he matado Nooo, joder, coge la concha Me ha matado, el otro ¿Están los dos? ¿Por qué ellos estaban juntos? ¿Por qué ellos estaban juntos? Nosotros no Hay gente, hay varios equipos Pues ese loot, esa Era mío Bueno, la chincheta morada era mía Bueno Bueno, me suicido, ¿no? Sí A ver, ya tienes la misión, ¿no? En realidad Sí Tres Tres Ya, pero ya tenía una La otra vez que caímos en la albufera Y matamos a uno Tres Ya sin materiales por la vida, ¿sabes? ¿Qué más? Pues sí Hijo de perra De frente Ya Ya está Más abajo Uy, se ha bajado Venga iris, panca puta Wow Detrás, detrás 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 ¿Qué más? ¿Por qué te vuelves a girar? Estaba ahí Porque no lo veía, tío Pues sí, la habéis visto ¿Por qué tiene que estar ahí? Yo no lo estoy viendo No, lo hemos oído Se ha oído pasos Y se ha escondido detrás de esa esquina Y te has girado y he dicho Venga, gracias Besis Si sois tan buenos No moráis tan pronto ¿Eh? Y punto Mira Besis Me han dado el El icono de Besis Todo bueno Me han mandado esto ¡Qué zorra! Por si a mí me queda un año Para encontrar eso Madre mía Ah, no Tres niveles Un año, tío Pensaba que me quedaban diez Por lo menos La mejor Steam Sí, porque Luego está el... ¿Notas este? El Naruto Esa es una fucking shit Y... Y esta Bueno, en fin Esta aún tiene algo más de verde Esta aún tiene algo más de verde Yo no Yo... Yo voy por 68 De paquetes Se sumamos a mitad de temporada ¡Ey! Esperar, esperar! ¿Qué pasa? Tío, pues que no cambia los desafíos La ayuda de... De grupo Esta partida no vale para nada También la puedes hacer tú sin ayuda No quiero No me gusta Sí 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 Es que no tienes ni idea, Jorge Pero claro Pero claro Oye, ya anoche, ¿qué? Que ni te conectaste ni nada Y nosotros aquí esperando ¿Qué hablas? No te estoy entendiendo No te estoy entendiendo ¿Por qué no estás llamada perros? ¿Por esperarte? ¿Cuándo por la noche? Claro, pero antes de cenar Pero lo decimos después Pero lo decimos después Claro, después de cenar Esta es de broma, ¿no? Bueno, eso en rojo no sé qué es, pero... Desconectado A mí no me sale por colores A mí no me sale por colores Yo eso no me he pijao Yo solo leo A ver, no sé cuál entramos nosotros, pero... No sería mucho más tarde que eso Eh, que me están pegando ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Yo no tengo arma No, no, no No hay armas por aquí No hay armas por aquí ¿Has visto cómo la zorra Me ha disparado a mí? En vez de a ti O sea, está Jorge matándola Y me dispara a mí ¿La has matado? Vale Tengo minis Gracias Para domicilio Tengo vendas también Un poquito tarde ya Yo tengo un... Un mapa del tesoro, pero... Así para empezar el mapa tampoco hace gran cosa Pues no Pues no Nada, nada ¿A los minis o algo? Me voy a otra Y rejaré por no encontrarme a nadie Joder Joder Solo balas No tengo arma Es una pistolilla Esa... Es una... Esa mierda Es la pe... Para mi es la peor arma de todo el juego ¿Cuál? La doble pistola Que alguien me explique para que sirve eso Pues no es muy vallada, la verdad Pero para la peor hay concursantes potentes A ver, también hay que tener el componente objetivo De que se te da mejor y que se te da peor Es que encima es... La doble lo que pasa es que es muy de... Si fallas, lo has liado Tienes que ir a acertar Despacito 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 con buena letra Suave, suavecito Voy a tirar 15 vendas Es que... Que basura es eso Yo las cogería, pero no puedo pegar con eso Hombre... Todo depende, eh Madre mía, tío Y ponen una máquina azul que da paracaídas Venga, va ¿Y algo interesante? O solo dos? Dos paracaídas Y... Y un lanzagranadas Y un lanzagranadas Pues voy a coger lanzagranadas Y dices, joder Si, si A mi ahora mismo igual me interesa un poco más Que de algo con lo que pueda pegar Sórbete Y dos minis aquí Vale Echate un mini sorbete Y... Tengo más minis Si tenis para llenaros a 100 Suelta aquí un mini más Aquí hay un mini y allí hay dos minis ¿Dónde había...? Ah, vale Mi casca no lo veo Y lo que necesitaremos es un vehículo No, no, lo pillo Mochela Uh, otra de 50 Si Pues nada, hay que irse Si Pues... Pues yo no he visto Hay dos bolas Hay dos bolas? Si Pero solo dos En... 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 La... Circuito Joder, y no habrá una patina en todo el pueblo Voy a... Voy a pillar una Que onda malaria Hostia, es que solo hay dos bolas Espera, voy a... Uh... Hay... Hay líneas de transporte de estas De metro Hay un sorbete, tío A ver, porque aquí igual hay más bolas Voy a investigar Sí, sí, aquí hay bolas Sí Aquí... Aquí... Pasa, pasa... Una chinchetera aquí 50... Dos chincheteras Grises Yo llevo una... Una azul Vale, pues vámonos Un poco No z Si Unh Unh Pier Ya estamos dentro Uh, aquí hay una máquina Nice Máquinas, máquinas, máquinas Uh, escopeta, ¿no? Bueno, cogerla si queréis Sí, hay gente Pues el círculo está lejos, eh No sé si renta Yo iría en el círculo Vamos a evitar, vamos a evitar ¡Eba, locos! Estamos en medio de una pelea Sí, 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 lo he oído Vamos a irnos Pero no me chupéis Hijos de puta, dejadnos en paz Chicos, están dando No, no, solo ver Joder, joder Viene un futbolista ¡Guau, loco! Estás más muerto Los 80 Viene todo su puta Viene detrás uno, eh ¡Oh! ¡Plenta, mierda! Muerto ¿40? Otro 40 en blanco, eh El que está con iris ¡No! ¡Muerto! ¡Placero! Cubro Por ahí debajo hay hueco Guau, ahí Hay sorbete aquí fuera Vale, yo tengo dos de 50 Me voy a poner dos de 50 Aquí, aquí Justo aquí Y cuatro minis Vale, pero el sorbete Sí, pues lo hago era mejor Ahí Porque vendas no tenéis, ¿no? ¿Tenéis misiles? No No Vale Vale ¿Tenéis balas de metralleta? Es 180 Joder Vale Creo que ojo el que tenía más Sí Espera, voy a coger esto Vale Vale Hostia, materiales, que mal Guau, yo tengo dos Guau, acabo de coger 500 del suelo Que de puta madre Voy a lootear a los otros Voy a lootear a los otros Guau, pues sí También tengo que lootear Porque no tengo ni bala Guau, tiquín Joder No he cogido ni una bala, ¿eh? Del suelo Sí, las de escopeta Ah, de escopeta Toma, de escopeta Vale Vale, gracias Vale, gracias Por atrás Por atrás Muerto 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 uno Buena Buena ahí Muy buena Paso un fire Jorge Vas a salvar el culo Porque le da un escopeta 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 El arco lo que tiene de bueno es que es spameable O sea, spam, pam, pam Bala, bala, bala Pero de lejos no es tan bueno Es como a media distancia Yo lo que hago súper bien Es vigilar el pollo Sí Por eso se me va a quemar Sí Un exceso de vigilancia Madreta sea Es que no podemos morir normal Tenemos que llegar hasta el final O hubo gente volar Sí A nuestro norte A nuestra izquierda Yo creo que han cogido ese respiradero Sí, sí Míralos Vale Pues hay gente más allá Del muro Uy Y los de 88 Que Arriba no es Transpacios Mancha, bueno, va No Vale Hay gente en 92 Tiendo hacia el drop Tiramos Cogemos el respiradero Y vamos a zona Hay enemigos por esa zona Pero Vale, vale Pero igual Intentar ir hacia aquí Oh Fuck Le he rozado la oreja Oh Otra vez Otra vez Le he rozado Pero si Al final Algo va a haber que hacer No veo a los De la muerte Vale Se nos acaba el tiempo Hay que irse O por detrás Que ni saben que me he bajado No No Podemos entrar por detrás Sin respiradero Vienen volando Han subido ahí Fuck Encima Eh, eh, eh Cuidado, eh Donde he señalado Nos han visto Guau, joder Que no lo he dado Por detrás Por detrás Y por todos los lados Mierda Mierda, joder Los de arriba También Hola ¿Me construyes? Eran muchos Tío A 28 He dejado a uno Y al otro Lo he matado No se podía haber muerto No No A 28 Se tenía que dar El arco Creo que Como Tantas otras armas Que han metido La han liado No No testean nada No testean nada O sea Digo El problema Que le veis Que De entre bala Y bala Pasa Medio segundo Y son explosivas Claro Pues eso Un explosivo No puede ser Tan rápido Y que gasten Cartuchos De escopeta No pe No pe No pe ¡Uff! ¡Uff! ¡Joder, de todos! Me llevaba a Zooka Está jodido entonces Hombre, ¿y por qué eran tres contra uno? Mierda para cada uno Y uno con lanzaganadas, otro con lanzamisiles Como han hecho conmigo ¿Hasta después? ¡Adiós!